Hola, me llamo Sofía Canales y hoy vamos a conocer del programa 4 a 7. Bueno, para mí es un trabajo nuevo, trabajar con niños porque antes yo trabajaba con otro tipo de grupo, de mi edad, con adulto mayor y la verdad que trabajo con niños es un poco más complicado, pero a la vez es gratificante porque uno aprende harto de ellos, así como ellos aprenden de uno. Hola, me encuentro con Gisela, la coordinadora del programa 4 a 7 y, tía, ¿nos podría contar en qué consiste? El programa 4 a 7, más que nada, va enfocado a las mujeres, es un programa del SEMNAM, del Servicio Nacional de la Mujer, y ha enfocado a la mujer que trabaja, que estudia, que tiene complicaciones con sus hijos cuando no tienen con quién dejarlo, cuidarlo. El 4 a 7 se implementa en el establecimiento con el fin de, después de que cuando terminan las clases, los niños se hagan participar en el programa, que como lo dice su nombre, parte de 4 a 7 de la tarde, en el cual se le quiere entregar apoyo pedagógico, un respaldo a que ellos puedan estudiar, para que haga las tareas también acá en conjunto. Y bueno, cada tía está con su rol, hay una tía que es netamente de educación física, que trabaja todo lo que es la actividad física, la vida saludable, todo ese tipo de rendimiento para los niños, y la otra tía, bueno, consiste en trabajar con el medio ambiente, la actividad es manualidad, etc. Esto por ser un proyecto municipal, no tiene costo alguno, simplemente de que se verifique que el papá, que la mamá está trabajando, que está en búsqueda de empleo o estudiando, esos son solamente los requisitos, no exigía algún costo ni nada. Nosotros contamos con todos los materiales que ellos necesitan para trabajar, ya sea de deporte y manualidades, y también una colación en frío que se les da a cada niño. Esta ha sido la nota de hoy, nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!